Un dato increíble sobre Stuart Little, te voy a contar la leyenda de la pintura perdida sobre la que le pregunté al director Rod Minkoff. Un poco de contexto, más o menos en los años 20 se perdió una obra del artista húngaro llamado Robert Vereni que esta obra en cuestión tenía como título Dama durmiendo con un jarrón negro. ¿Dónde fue que apareció como parte de la utilería de Stuart Little? En el año 2009, 10 años después del estreno, Gergel Ibarqui, un historiador del arte, divisó esta obra mientras estaba viendo la película con su hija, la reconoció de inmediato y se puso en contacto con la producción. Se puso en contacto, es un decir, porque tardaron como dos años en responderle los mails. Fue una de las escenógrafas la que le respondió y le contó que había llevado la película hasta ahora porque le pareció perfecta después de verla y comprarla en una tienda de antigüedades, pero la había vendido. Por suerte dieron con el coleccionista que la tenía en su poder y la llevó a Hungría donde se vendió en una subasta por más o menos 300.000 euros. ¿Cómo fue que llegó entonces a Estados Unidos? Acá es donde entran las especulaciones. Suponen que pudo haber sido un judío que, escapando de la guerra, se fue de Europa y terminó en Estados Unidos donde se llevó consigo esta obra de un famoso húngaro que finalmente fue recuperada por su país. No habría razón de pensar que ese tipo de cosas se usan en películas todo el tiempo. En propias casas con miles de pinturas que se usan todo el tiempo. ¿Quién sabía? Hubiera que ser un experto en este trabajo de artista.